Hola compas Aquí venimos otra vez Bien pinche estendidote sobre la morena En esta pinche pipa Que es una pinche bomba de tiempo Las putadas Es lo que son Una pinche bomba de tiempo Porque trae una hasta la madre De pinche gasolina Pero bueno este Quería hablar sobre Los pinches vatos Que son bien celosos hasta la chingada Si Quería hablar sobre ese pinche tema He notado por ahí Que hay muchos otros Que se pone celoso Porque por ahí a veces anda El pinche cartanero Yo por la pinche calle Cuando no trabajo me pongo bien pinpón Como toda la raza que cuando está descansando Le gusta andar Bien al tiro Y este Bueno hijo de la verga Pues me vas a dejar O me vas a meter Así es compas Esos patillos Que andan por ahí Con sus rucas Este Que se ponen celosos Ya sea porque la vieja Lo voltea a ver a uno O A veces hasta una pinche sonrisilla La avientan a uno Pero pues yo Lo tomo de manera Amable Si Este Nomás que sea de raza Que pues Se siente No Porque pues La huevo Me imagino que si Yo también antes Pero estaba más Contaba más morro Este Pues si yo también Estaba todo Todo puteadillo Físicamente Porque pues apenas Me estoy empezando A alivianar un poco El pinche físico Pues empiezan a ver Un poquillo mejor Cuando vas a Cuando te cuidas Cuando dejas los putos vicios Y te metes al gimnasio Y te empiezas A cuidar lo que tragas Y empiezas a tomar agua Y todo ese pedo Pues cambias ¿No? El pinche cuerpo cambia Y te alivianas Y te miras más perroso Si Pero hay mucha gente De afuera Que Los compas Este No es para Ofender a nadie Si Este video no es para Ofender a nadie Más bien como para Darles un 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 pinche tip Un consejo Un advice ¿No? Como lo quieran tomar Este Pues si tú miras Que Tu ruca Le gustan los vatos Medios Acá Que están Medios mamadillos ¿Por qué no le haces La lucha Como para En vez de putarte Cada que Voltea a ver A un cabrón A ver ¿Qué pedo? Porque pues La pinche atracción Todo el tiempo Te llama Y este Cuando a una A una ruca Le gustan vatos Pues voltea a ver Y viceversa ¿No? ¿Por qué no? Como para mejor En vez de Emputarse Y de Decirle a la pinche Vieja Ey O emputarse con la vieja Y decirle Ey Pues que ves Que la chingada Y esto y lo otro Y luego Sabemos unos Que yo recuerdo Que Bueno Yo a veces Que se las he hecho De pedo Los vatos Es cuando Más que nada No es por celos Sino por este ¿Cómo les diré? Por Que me siento agraviado ¿No? Porque me siento agraviado Como cuando se le quedan Mirando así mucho A A tu vieja ¿No? Que dices tú Bueno cabrón Pues si este hijo De su puta madre Que tanto le ve ¿No? Pero pues eso A veces es normal Una mirada así Que te le avientan Y la chingada ¿No? Pues así de pasada Pues puta madre Pues somos animales ¿No? Todos ¿No? Y este Pues cabrón Pero a veces hay gente Que se pasa de lanza ¿No? A veces hay gente Que su puta madre Que se le queda viendo Así con una pinche Mirada de puto Psicópata Violadora La chingada ¿No? Y eso Pues la neta Compas Pues a nadie le gusta ¿No? Y si a veces Yo si la he hecho Por ahí de pedo Y una vez Hasta tres jueces Estaban ahí Solos ahí Tragando En una puta nevería Y a los tres Si usted Es una puta madre Les corté a un tío Y ya iban para afuera Pero pues A última hora No se hizo nada Y pues nomás Me quedé yo Con el puto coraje Entonces era Puros pinches Tacuachillos Vale madre Y se sienten bien bravos Porque andan en bola Pero pues de todas maneras Pinche Cárdenas en la cuestión Para no borrar la leña Si Así me llueva Pinches Cautazos Cualazos Que baila Pero en fin compas Es diferente Cuando ves una mirada Pues Nada más como tipo de admiración ¿No? Porque una cosa es admirar Algo Algo bonito Es como cuando miras Una pinche joya Cuando miras un diamante ¿No? Que dices tú Ay pues pinche madre Que cosa tan hermosa ¿No? Pues te le quedas viendo Así nomás Lo admiras Y ya ¿Sabes? ¿No? Sigues 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 de filo Sigues tu camino Pero cuando ya miras Algo así Tan acá Y su pinche madre Cuando miran a tu vieja así Y su puta madre Y que Pues de plano Ya estás viendo tú Que pues eso ya Es una pinche cosa muy depravada Pues te sacas de onda ¿No? Y eso Y eso Pues eso no va A mí me ha pasado En el pasado Me pasó Y este Últimamente ya no Pero Si Si a mí Esa pinche gente Me cae en la punta De la verga Los que son así Al estilo Depravados ¿No? Cuando es así Como para pues Si hay que decir algo Pero cuando Como por decir Lo que ha pasado Últimamente Este Que Las viejas Se le quedan viendo a uno ¿No? Pues uno Yo sé que pues Cabrona Tampoco me voy a dar Mi paquete De que es Pinche madre Que muy acá Y la chigada No compas Nomás lo que se da El vato se cuida Le pone el gym Ya no pistea Ya no nada Simón Ya nomás A puro pinche Estar bien Y cuidar el pinche físico ¿No? Y empezar a echarle más putazos Y echarle para arriba Así ahorita tengo Semanas que no piso el gym Porque me la he pasado bien Ocupado con el baby Me la he pasado bien Ocupado con una pinche casa Y haciendo Un desmadre Cambiando el techo Cambiando alfombras Cambiando Vamos a pintar también Y que quede bien perrón ¿No? Todo el pinche pedo Pero Su pinche madre Compas Este Ya no me he puesto el gym Pero de todas maneras Ya tengo como dos años Sin feria Poniéndole esa madre Y pues Ya no se cae tan fácil El pinche físico Si A no ser que dures Unos tres cuatro meses Y ya te empiezas a deteriorar Pero bueno Volviendo al tema De los celosos Compas Si tu ves Cabrón Lo digo en buena onda ¿No? Lo digo en buena onda Este Como un pinche Consejo de compas De camaradas Si tu ves que tu vieja Le gustan los vatos Que tan Medios mamadillos Y este Y ves que se le van los ojos Cuando mira un cabrón así Y luego más que pues Allá anda El fin de semana Y bien cambiado Y la chingada Bien pinche pingpón Compas Pues este En vez de putarse En vez de hacer una pinche cenita De celos a lo pendejo Mejor Mejor Alivianese usted ¿Por qué no mejor se aliviana? ¿Por qué no mejor Deja de estar Con su puta pisteadera Los fines de semana? Mejor Deje su puta Chingadera De estar también A veces hasta entre semana Compas A veces hay camaradas Que hasta entre semana Los fines de semana Yo lo digo por experiencia Porque yo también así Y se la pasan Pistea y pistea No tragan Más que algunos Dos o tres tacos Del puto día Si No toman agua Ni madres Compas Duermen pa' la verga ¿Por qué no empiezan Por ahí? ¿Por qué no empiezan Por cuidar Cuidarse a sí mismos Ustedes Quererse un poco más A sí mismos Y este Y valorarse a sí mismos Si Dejen a la ruta Un poco de lado Un poco de lado Nada más Y empiezan a trabajar Un poco En lo que viene Haciendo su persona Compas Trabajen un poco Sobre su persona Porque a lo mejor Esa vieja en un futuro Se va a ir Con otro cabrón Y ustedes se van a quedar Con nada más Que consigo mismos Si Que a lo mejor Trabajan en su físico Porque no dejan Ese pinche vicio Del vicio que sea Que tengas Y este Y te dedicas mejor A alimentarte Un poco mejor Wey Si Alimentate mejor Toma un chingo De agua Si Yo cargo Mi pinche galón De agua Aquí Diario Mi pinche galón Me ha visto diario Y este Tomen el chingo De agua Compas Coman bien Coman bien Digo A veces yo sé Que es difícil Este No sé En qué país Vivas No sé Cuánto ganes No sé Cada quien Cada quien Trabajos diferentes Y a lo mejor Hay mucha gente Que está un poco limitada Porque a lo mejor Ya tiene familia grande La chingada O X Mi respeto Para todo eso Y este Pues Cada quien Hace lo que puede Pero de todas maneras Siempre Se puede Por más poco Que ganes Siempre puedes Aunque sea Tratar de buscar Algún suplemento Que no sea tan caro Si Tratar de comer Lo mejor que puedas Si Trata de Ir al gimnasio Si Yo me la he pasado Trabajando aquí Desde que Hace este trabajo local Me la he pasado Trabajando de día Y luego a veces de noche Y luego a veces de día Y de noche Y su puta madre Y no me da No me da tiempo Porque luego aparte Pues tengo que Allá hacer mis vidas En la casa Y la chingada Y no me da chance Apenas me estoy queriendo Aclimatar Para volver otra vez Quiero buscar la manera De ver Cómo voy a empezar Otra vez A la hora de ir al gim Otra vez Y agarrar mi rutina Ya para que sea del diario Si Y este Nomás Ahorita le estoy agotando Un tantito Pero más para adelante Otra vez Voy a volver al pinche gim Y otra vez a la lección Pero si me van Este Valórense ustedes Primero compas Ustedes quieran Más un poco Si Si tu pinche vieja Ves que se le van Nos ojos con otro wey Y que la miras Que pues este Es este Cómo te diré No no Que ya cuando Ya cuando miran Que la pinche mirada No es de admiración Que ya es como Una pinche mirada De deseo Cuando tu pinche vieja Ya empieza a ver Otro cabrón Con Como las pinches Leonas Las pilascas Estas con las pinches Garras así De Su pinche madre Como queriendo arañar Compas Pues eso ya está Ya se ve mal Si hay unas viejas Que si son así Que sacan las pinches Uñas Y pues Su puta madre Te lo pierdan A uno arañar A chingar Su puta madre Eso si ya está mal Compas Si Ahí si miras Una acción de esas Te recomiendo mejor Que le busques Por otro lado O que vayas empezando Y vayas empezando A tomar tu distancia Con esa pinche vieja Porque Ahí no creo que Vaya haber mucho Pinche futuro Porque a que te pongas Bien pinche mamado De todas maneras A esa vieja Le van a gustar Los diferentes Tipos de cabrones Pero cuando una vieja Voltea a ver a alguien Nada más Por admiración Así como también Nosotros a lo mejor De repente Volteamos a ver Alguna damisela Que anda por ahí Cada vez Esta mena está Con su camarada Y la chingada Con su pato Y la chingada Pues puta madre Puede ser una mirada Nada más De admiración Como les decía Hace rato La comparación Que hice con esto De la joya Cuando miras Algo bonito Un reloj chingón Y la chingada Te gusta Ahí estás Y la chingada Pero Nomás hasta ahí No es así Como de De querer ir ahí A ver que puta Y luego más Si las miras Que andan acompañadas No va a dar Pero también Las pinches viejas Amalicienlas También con sus camaradas Con sus novios O sea por ahí Amalicienlas No sé Unas culeras Sí Ustedes quieren Un vato mamado ¿Por qué no toman La iniciativa Los dos cabrones ¿No? Eh sabes que Vamos a pagar Una puta Me pese al chin Y hay que empezar A caerle el chin Y hay que empezar A ver que comemos Y la chingada Y los dos ahí Alivianse uno con el otro Sí para que la cosa Se ponga pues bien Porque pues Todos podemos Llegar a tener Un Un físico mejor Sí Una mente más sana Este Depende Porque dice Por ahí Que cada quien Vive en su propio mundo Sí Si tú ya estás Cansado Cansada De vivir En ese mundo De Que Como decir Estás Estás depresivo O estás depresiva Por tu aspecto físico Y ni lo miras Todo de la chingada Empieza por cuidarte Y pues este Tu mundo va a cambiar Vas a mirar Vas a mirar las cosas Más mejor Y vas a apreciar Todo más mejor Y este Vas a ser más feliz Sí Cuando tú estás feliz Cuando tú estás contento Con tu persona Estás contento Con los demás Porque si tú no estás contento Conmigo mismo Contigo misma Vas a estar odiando A todo el pinche mundo Sí A todas horas Pero bueno Compas Este Sí Nomás les quería decir Eso A todos los este Celosillos Por ahí Las celosillas También Que pues empiezan Mejor por su persona ¿No? Empiezan a apoyarse Ustedes mismos Empiezan a echarle ganas Y alivian En su cuerpecillo ¿No? Y este A lo mejor Porque todos podemos Llegar a ese A ese nivel De tener un Cuerpo Pues más o menos Yo apenas estoy empezando Yo apenas estoy acá Yo no digo que Me entiendes Pero Ya cuando te pones Un poco más o menos Mamadillo Y andas por ahí Este La mayoría A veces No vas a ver Gente así En la calle La poca gente Que se mira así Es porque Le ponen un chingo Al gym Y se cuidan bien Y todo el tiempo Están viendo Que se están metiendo Y todo el pedo ¿No? Y este Es muy raro Ver a alguien Mamado Y la chiqueada ¿Sí? Por eso a veces Uno se admira Como cuando miras A una pinche vieja Con unas nalgas bien paradas Pues Y unas pinches piernotas Pues es porque La pinche vieja Esa le pone Tres, cuatro veces A la pinche pierna En el gimnasio ¿No? Porque eso es lo que hacen Las pinches llegan por una pinche pierna Es pura nalga Sí Un poquillo de pecho ahí Y pues con pura pinche La pura barrita ahí libre Y sin nada de peso Nada más para que se Amacice bien Aquí el caliente Pero este Pero este Pero si uno Uno cuando mira Algo así Pues uno también Se va para atrás ¿No? Dicemos Una cabrona ¿No? Y de allá para acá También ¿No? Y se versa Pero su puta madre Hay que empezar Por uno mismo Compas Por uno mismo Y no hay que andar Haciendo la de pedo A lo puro pendejo Y mucho menos Saliendo mal Pues con tu vieja Y haciendo un desmadre ahí Nomás por Por una pendejada Así mejor Aliviánate cabrón Y empieza a ver Cómo está tu vida Empieza a tratar de De cambiar De hacer unos cambios Sí Saca lo malo Y trata de meterle Cosas buenas Si te interesa Puedes tener una vida mejor ¿No? Si no te interesa Y estás mirando este video Y dices Bueno y este wey Pues que Pues bueno compa Si quieres agarrar El consejo Agárralo Simón Y si no lo quieres agarrar Pues ni pedo compa Pues yo nomás estoy tratando De como buen camarada A todos estos camaraditas Y las viejas Que también de repente Por ahí son celosonas Pues agarren el consejo compa Si Si quieren Que su vato O su bruca Nada más tenga Para ustedes Empiecen Por ustedes mismos Y échale ganas compa Pero bueno Ahí estamos Ahí nomás les quería dar Dejar esos comentarios Y pues Feliz fin de semana Toda la raza compa Aquí su camarada Bien puestos en filas Echándole ganitas A punto de terminar Mi semana Arrin Y kami pueran pelados Jugaan